Porque los pensionados no pueden seguir esperando. Y para terminar con esta larga y perjudicial espera, en los próximos días presentaremos al Congreso, a través de la Cámara y con trámite de urgencia, un nuevo proyecto de ley cuyos principales componentes son, primero, aumentar la pensión básica solidaria a 177.000 pesos mensuales, para que todos los jubilados de Chile tengan pensiones por sobre la línea de pobreza. Segundo, extender la cobertura del aporte previsional solidario, desde el 60% actual al 80% de los pensionados de Chile. Y tercero, establecer que la cotización previsional y el seguro de invalidez y sobrevivencia de las personas que estén sin empleos sean cubiertas por el seguro de cesantía. Estas propuestas favorecen especialmente a las mujeres, a la clase media y a los trabajadores con lagunas previsionales. Y mejora las pensiones de casi 2 millones de jubilados chilenos. En tiempos electorales, mientras algunos quieren reducir las pensiones, nosotros queremos aumentarlas, protegiendo así la calidad de vida de los jubilados durante su tercera edad. Y para financiar responsablemente este aumento de pensiones, el proyecto incorpora la eliminación o reducción de un conjunto de exenciones tributarias, que no se justifican, y cuya eliminación va a contribuir a un sistema tributario más simple y más equitativo. Queridos compatriotas, un buen gobierno, siempre y especialmente en tiempos difíciles, debe ser muy sensible con las necesidades de los ciudadanos, pero al mismo tiempo también tiene que ser muy responsable con las políticas públicas que impulsa, y con los efectos de estas políticas sobre la calidad de vida permanente de las familias y sobre el futuro de nuestro país. Gracias por su atención y muy buenas noches.